Muy bien doctor, vamos a hacer una introducción. Ahora, te habéis visto que la neurología está hasta en las ventas. Bien. Primero, bueno, quiero aclarar que en lo personal me gusta muchísimo escuchar diferentes opiniones, más allá de que por ahí yo disienta con algunas cosas, porque la pluralidad enriquece. Pero respecto a lo que se dijo recién, en mi opinión personal, disiento en dos cosas. Una, que no hace falta llegar a un momento de crisis para generar un cambio, salir de la zona de placer o cambiar un paradigma. La capacidad está en adaptarse en forma previa a esa crisis, evitarla, justamente no llegando. Tenemos que aprender como argentinos de no vivir de las crisis para generar cambios, sino anticiparnos para que no vengan las crisis. Me da la impresión como que ya lo tenemos incorporado en nuestro ADN, los argentinos. Esperemos que llegue a la crisis para ver cómo salimos. Bien. Si hablamos de inteligencia, justamente eso no viene en el ADN. Eso viene en cultura, en educación. Bueno, tendremos una cultura cívica. Claro, pero no es lo mismo, porque el ADN es condicionante, más allá de que se transforme... Ah, bueno, ya dice ADN, es una cuestión de metaforía. No, lo entiendo. Exactamente, porque esa es la sensación que hay desde la cultura. Pero tenemos que, al revés, planificar a largo plazo, no a corto plazo, prepararnos para decir, no necesariamente tiene que haber una crisis a futuro, más allá de que lo tengamos como un supuesto, porque la planificación es diferente. Estamos acostumbrados a vivir crisis cada década, estamos acostumbrados a intentar solucionar el país en un año, porque nuestra capacidad de largo plazo llega día a día y nunca llega más allá del año. Entonces, esa capacidad de evolución que han tenido diferentes culturas, tenemos que empujarla los argentinos, usando nuestro cerebro y como tenemos todos los seres humanos del mundo, la capacidad de planificación y ver a largo plazo. Bueno, para ya hacer la introducción, vamos a la pausa. Con inteligencia, ¿nacemos o nos formamos? Viene justo al tema, lo que estamos hablando. No somos genes solamente. Somos un conjunto de genes, somos un conjunto en sociedad y en esa sociedad vivimos, nos formamos y esos genes muchísimos no tienen expresión, depende de donde crecemos, como algunos se potencian. Somos una mezcla de genética, ambiente y sociedad. Y la inteligencia, ya después, si quieren en el próximo, luego que me explayo, pero no tiene un concepto unificado. Pero si podemos justamente hablar del que más se está aprobando, es la capacidad de adaptación. Y no solamente la capacidad de adaptación evolutuvista de sobrevivir desde la evolución, sino la capacidad de adaptarse a los valores de una sociedad, a los buenos valores, la capacidad de adaptarse al crecimiento, la capacidad de adaptarse, adelantarse a las crisis y no solamente actuar en momentos de crisis. Bueno, está bien lo que dice Valderrama, que tiene que ver con lo que dice Lovinor. Adelantarse a las crisis, aprenda a vender antes que se le venga la crisis en el negocio y lo tenga que cerrar. Por eso el curso. La pausa, señor director. Bueno, muy bien, doctor. Entonces, con inteligencia, ¿nacemos o nos formamos? ¿Qué cosa? Bien. Si, tal como está planteada la pregunta, lo que muestran los últimos resultados, que es más lo que nos hacemos que lo que nacemos. Tenemos genes que influyen sobre todo el organismo, también influyen sobre el cerebro y sus capacidades, sí. Pero lo que estamos todos de acuerdo, desde todas las áreas, es que el ambiente produce, cambia y transforma el cerebro continuamente. Entonces, primero, le vuelvo a decir que el concepto de inteligencia no está unificado, pero quizás lo más aprobado actualmente es esa capacidad de adaptación. Y le decía anteriormente que no es solamente la capacidad de adaptación al logro profesional, exclusivo o a un logro económico, sino la capacidad de adaptación a nuestra sociedad, a nuestra sociedad más chica como la familia, a nuestra sociedad en general, nuestra capacidad de trascender en la vida. ¿Para qué venimos? ¿Para qué estamos? ¿Quién logra eso? ¿Quién cuando tiene la suerte de estar terminando su vida y puede decir, logré lo que mis valores y lo que me enseñaron, y esa capacidad de adaptación para lograr todo eso con las herramientas que tenemos, es lo que uno podría llegar a definir como inteligencia? ¿Cómo usamos, cómo adaptamos nuestras herramientas al contexto, a lo que queremos, como queremos trascender? ¿Viste que uno dice, no, pues ese chico nació inteligente? Bien. Ahora, un chico puede nacer inteligente en una villa, pero si no lo formás después, hasta desde el punto de vista, como diría el doctor Albino, nutricional, si en los seis primeros meses no lo alimentás, no va a tener, como se dice comúnmente, las neuronas suficientes. Es así, pero no solamente pasa en un contexto de falta de recursos o pobreza, pasa a todo nivel económico. La falta de estímulos, inclusive, lo que está cambiando es que cada vez se ve más en la alta sociedad, o en una sociedad que tiene los recursos cubiertos. Cuando nosotros decimos que nuestro nieto o nuestro hijo es inteligente porque maneja el celular a los tres años, se están equivocando. El cerebro hace 70.000 años que no se modifica en su estructura básica. Lo que se modifica en cada individuo, cada persona, es qué tipo de estímulo recibimos. Y ahí el cerebro, gracias a lo que se llama plasticidad cerebral, cambia, y cambia toda la vida, inclusive en la adultez mayor, hasta el momento que fallecemos, el cerebro cambia. Y ese cambio se genera a partir de los estímulos. Cuando nosotros entendemos que un chico puede, a través de un software hiperintuitivo, saber prender el celular o jugar a un videojuego o mandar un mensaje de una carita, nos estamos equivocando. Porque lo que estamos haciendo es brindarle una cajita que le quita los estímulos que están alrededor, limitamos esa capacidad de formación de lo que podemos llamar ese concepto de atación, ese concepto de inteligencia, y lo formamos en una cuestión desde una herramienta pura que puede ser la comunicación, como es lo que más influye actualmente en la tecnología. Tenemos que abrir el campo, darnos cuenta que por eso la inteligencia no es solamente el coeficiente intelectual o lo pragmático. Más allá de que yo no estoy para nada relacionado con lo que es ventas, y me parece bien que se estudie para la persona que trabaja de eso, pero hay que entender también, como sí se ha dicho recién, es que todo influye, la capacidad de empatía, de saber qué está pensando usted en este momento y saber cómo puedo responder su pregunta. Eso se llama empatía, no solamente entender lo que el otro siente. Esa es una capacidad muy grande y que creo que va a marcar la diferencia en esta generación, porque lo que es el manejo de información en sí mismo, de tecnológico, está al servicio, o sea, ya está, ya está accesible a la mayoría. La diferencia la va a marcar el que tiene una mejor relación humana, el que sabe interactuar, el que sabe adaptarse al otro ser humano, el que puede, le digo, finalizar determinadas etapas en la vida diciendo hice lo que tenía que hacer porque me adapté y lo pude hacer y me siento contento con eso. Claro, cómo manejar todo, es lo que yo le decía recién a Milcar, cuando alguien va a comprar, ya fue a internet, se fijó la computadora, el modelo, los alcances o un televisor, y entonces después se le pone a discutir al vendedor, bueno, falta que el vendedor le diga, ponete acá, llévalo y ya está. Pero a uno nos pasan todos los órdenes de la vida, el exceso de información hace que uno termine bloqueado, como la computadora cuando se tilda, y yo no sé si eso es bueno o malo, me parece que no es bueno. Sí, justamente, a ver, recién se nombra mucho que le ponen hasta un porcentaje, recién dijeron lo cual también... Yo lo dije porque lo busqué en internet. No, está bien porque es la información que se brinda. De manera inconsciente. A ver, para el que vende es un arma de doble filo, la ciencia siempre fue un arma de doble filo. Para el que vende es una buena herramienta, pero desde la educación tenemos que formar el pensamiento crítico que regula el lóbulo frontal, que tenemos esa capacidad, que eso, antes de esos 70.000 años que le digo de evolución, quizás no lo teníamos, pero ahora sí, tenemos la capacidad de guiar nuestros impulsos, de decir, me están vendiendo esto, pero yo me freno, lo racionalizo y veo si realmente me sirve, o cuál es mi proyección con ese objeto a futuro. Creo que, más allá de que a todo el comerciante, por supuesto que quiere trabajar, y son datos importantes de cómo vender su producto, también es un dato importante de cómo educar a su hijo para que no compre cosas que no le sirven, o educarse a sí mismo. La pulsión a cambiar el celular a cada rato porque apareció otro modelo, tiene lo mismo. Ese es un ejemplo bien concreto. La búsqueda del placer por algo material, y le digo manufacturado en forma masiva, y que eso nos dé placer, que sea nuestra fuente de placer tener un celular actual, realmente tiene que ver con la falta de trascender a nivel general los valores humanos. Y nosotros, nuestro placer va a ser cambiar la marca de un celular, o tener unas mejores zapatillas, o tener un nivel adquisitivo económico, realmente nos está faltando desarrollarnos en madurez como ser humano. Ahora, le aclaro una cosita más de la ciencia. No son ideas mías. Cuando uno se pone a estudiar, y que se está nombrando mucho también ese estudio, ya es un estudio que se empezó a hacer en la época de 50, donde se midió la población de Estados Unidos, una población, si podemos, no quiero juzgar a todos los estadounidenses, pero una sociedad de consumo muy importante, hasta ahora, y eso que han pasado muchas generaciones, cuando se llega a determinado nivel económico y de adquisición, lo que llaman la gente felicidad para arriba, no se modifica en forma importante, sino que una vez que cubiertan las necesidades básicas y nuestros objetivos generales, lo que cambia arriba, por ejemplo, es las relaciones sociales y la ayuda al prójimo. La pregunta que nos había quedado pendiente con el doctor Valderrama es, ¿todo este cúmulo de información, de tecnología, nos hace más felices o menos felices? Es decir, la gente de antes, sin tener todo esto, era más o menos feliz. Bien. No, no lo inventó esta frase mi padre, pero él me educó repitiéndome esta frase. Me dijo siempre, vos tenés que ser para ser, para tener. Y ahora parece que eso se invirtió. Uno tiene que tener para ser y para después ser. Que sos a partir de lo que tenés. Cuando hay una educación de fondo importante, desde chico empezás a sentir tus logros y tu cerebro siente que el placer está en esos logros, en tu proyección, en lo que ayudás, en lo que te ayudás vos mismo y en lo que ayudás a los demás. Hay un núcleo que se llama Cumbens, con un neurotransmisor que es la dopamina, donde se mezclan un montón de placeres. No es exclusivo para el amor, exclusivo para el dinero. Todo lo que genera placer en el cerebro, de una forma u otra, termina yendo al mismo lugar con el mismo neurotransmisor. Lo que tenemos que nosotros desde la educación es ¿qué me genera placer? Educar desde el chico, ¿qué me genera placer? Si le decíamos el placer está en un avance tecnológico que pasa a ser de una herramienta útil a inútil, porque en vez de tener un celular como medio de comunicación, empezamos a tenerlo. Yo siempre le ejemplo que el martillo en su momento fue una tecnología, porque antes había una piedra y después hay una herramienta más fina y perfeccionada que me permite martillar. Pero si yo ando con el martillo todo el día mirándolo, viendo dónde están los clavos para ver qué puedo hacer o lo empiezo a agarrar una cuestión de ansiedad porque necesito tener el martillo en la mano para sentir placer y estoy complicado porque eso me limita, me limita mis otras herramientas. Entonces, la educación es base. Hay que educar, no desde la ciencia para limitar todas las otras áreas. Y esto lo quiero remarcar porque se está hablando mucho. Cuando se habla de neurociencias, desde lo científico, la base nace en lo pluripotencial, en juntar las distintas ciencias, inclusive las cuatro principales, es psico, inmuno, neuroendocrinología. Involucra la psicología, el sistema endócrino, el sistema neurológico, empezando por la psicología, pero también se suma la antropología, la sociología. Quizás fue egoísta ponerle primero neurociencias, podríamos haberle puesto conjunto de ciencias, eso no es lo importante. Lo importante es buscar en Argentina cómo hacemos para educar con un razonamiento crítico y no justamente los que nos ponen sobre la mesa y te dicen, esto te tiene que generar placer, te lo genero. ¿Podemos desarrollar esa capacidad de adaptación a la inteligencia, doctor, de la que veníamos hablando? Todos nosotros, todos los seres humanos, tienen la capacidad de moldear su cerebro durante toda su vida. Por eso la inteligencia no es un concepto fijo, es un concepto evolutivo. Nosotros nos adaptamos continuamente, nos adaptamos en cada etapa de nuestra vida, nos adaptamos a las situaciones. Lo que hay que entender es que lleva esfuerzo, cuesta, cuesta desde padre ayudarlo a entrenar al hijo esas capacidades, en la empatía, como hablábamos recién, cuesta en las funciones ejecutivas, en la toma de decisiones, en la anticipación, y cuesta nosotros después como adultos, seguir desarrollándolas. Todo es un entrenamiento, como es el entrenamiento físico, inclusive el cerebro es mucho más plástico que el músculo. En esta charla se están conectando, en un promedio en realidad por día, de 2.000 a 15.000 neuronas, y tenemos 100.000 millones. Cada neurona se conecta entre ella 15.000 veces. Entonces somos realmente una estructura compleja, que tenemos que aprovecharla, porque esa estructura compleja te permite variar durante toda la vida, y generar, aunque uno piense, supongamos, tengo poca memoria, la memoria se entrena. Cuando yo terminé la secundaria, aprobaba memorizando 15 hojas. Terminé la facultad, como todos los que han estudiado muchísimo, porque les tocó eso, memorizando libros. Y a su vez, después me tuve que adaptar a mantener una charla de este tipo, y también lo fui entrenando. No fue un personaje como yo. Lo fue entrenando. Y usted está, por supuesto, ya de esta capacidad de interlocutor, del lenguaje, la empatía, como entrevistador, la tiene más que desarrollada. Pero siempre hay que desarrollar lo que uno tiene menos capacidad para generar un balance cognitivo. Cuanto más herramientas tengas, más allá de que vos puedas ser un virtuoso en algo, por tus genes, más el ambiente, por ejemplo, y con esto cierro, a ver, yo le pregunto, Beethoven, ¿era una persona inteligente, era un genio? Para la música, aparentemente sí. Bien, usted hizo una aclaración muy coherente. Para la música, aparentemente sí. Que alguien sea virtuoso en la música, que sea virtuoso en la toma de decisiones, puntuales, como económicas, que sea virtuoso en el arte, no significa que tenga un balance cognitivo y que se adapte a todas las situaciones. Nosotros tenemos que intentar que nuestros hijos se desarrollen, su potencial, pero siempre, no quitándole las otras herramientas, sino a revés, mostrándoselas y potenciándolas, porque a veces esa virtuosidad no te permite adaptarte a todos los ambientes. Un segundo, ¿qué es la paciencia? La paciencia tiene que ver, en lo que creo yo, con una capacidad de adaptación, ¿sí? Y de anticipación. Más que nada, anticipación. Si me anticipo correctamente, puedo esperar.